Otro capítulo más de Grand Theft Auto 4 Vámonos, vámonos a la siguiente misión Vale, me está llamando Lady Jacob Jezcab, hija de puta, a ver qué quiere Hola, Nico, ¿cómo va todo? Bien, ya sabes, tirando Cago en tu puta madre, niño, vas a llorar ahora, cabrón Tengo que cerrar la puta ventana con la cara que hace, joder Ya no me he enterado, por culpa del niño Alguien, por culo, hombre ¿Qué han escrito aquí? Porno, porno, todo el mundo escribe porno Todo el mundo escribe porno Oh my god, ¿qué ponen aquí? Siempre hay mensajes ocultos en esto La Lide La UD Uy, la UD La UD, la UD Casi, casi, casi Vamos a la calle ¡Oh, Dios mío! ¡La luz del sol! ¿Y mi fucking coche qué? Hijos de puta A ver Me habíais dicho de combos o algo así No sé qué mierdas ¡Zas! ¡Zas! ¡Hostias! ¿De qué vas, tío? Sí, mi nuevo coche está aquí Mi nuevo coche Recordar que estoy con Teclado y ratón Así que Ah, mira Little Jacob ya me sale ahí Vamos para allí No me he visto aún vídeos de combos del Grand Theft Auto Porque es que en PC supongo que cuesta más conseguirlos ¡Bam! Me habíais dicho también que Que suelte al acelerador y gire ya Pero es que mira Va lentísimo Y yo quiero Como en el Grand Theft Auto Que girabas así Y todo eso chupi guay Mira cómo conduzco sin mirar A ver, Little Jacob Tiene que estar por aquí Por aquí tiene que estar Little Jacob ¿El Clexon? ¿No? ¿Cómo era? Me cago en él Ah, la Q Muy bien, sí Cabrones, mirad mi nuevo cochazo Mierda Oye, tío, en serio ¿Dónde estás, Jacob? Al, adiós Venga, ahora el otro me va a llamar Y voy a tener que volver para atrás ¿Qué quieres tú? Gordaco Primo, salgo del hospital ¿Podría venir a recogerme? Joder ¿Estás vacilando, tío? Sí, va Vamos a recoger Joder, más de una hora ¿Me estás vacilando? Que este gameplay dura Es que sé, 40 minutos No me jodas, tío Cuidado ¿Estás tonto o qué? Aproxima, te pego un tiro No Mierda Hostia, estamos al lado Muy bien Venga, vamos A recoger al primo Ah, se te ha roto, tonto Joder, joder Cuidado Román, aquí vengo Con nuestro nuevo coche A ver, tengo que pitar, ¿no? Sí Pip Estoy aquí, tontaco ¿Dónde vas? Que es por el otro lado Mira, eres tonto Y sale grave en acción El gordaco este De verdad, de verdad Eres un buen primo Gracias por recogerme Tengo que ir a casa Muy bien Que lame culo es el primo este, ¿no? Correcto El tap era para seguir la cámara No Es que la gente se mete en medio, tío De verdad No entiendo ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no ¡No! Cuidado, señora No echas de menos nuestro país Súper derrape ¿Qué? ¿Te vas a bajar del coche? Mánico Porque está la poli Te ha salvado ¡Hola! ¡Nos están esperando! Tío, ¿por qué hacen tantas conversaciones tan largas? Si está al lado el de estos cabrones No me mola esto, tío ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? El espacio de tu guardado ya contiene ¿Deseas sobreescribir? Sí Que se guarde esto, hombre, por favor Y Vamos a cambiar de coche Tío, puta Tú no ¡Hala! Está ahí la poli, tío No me jodas Venga, sin que se enteren, corre ¡No! ¡Si está al lado! ¡Me cago en la leche! ¡Poli de mierda! ¡Corre, Nico! ¡Corre! ¡No! 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 Si lo mato, tendré nuevas balas Interesante ¿Cómo se cubría este cabrón ahora? Aquí ¡Pam! ¡Pam! ¡Eh! ¡Dame la pistola, coño! ¡Qué hijo de puta! ¡Coma, huevón! ¡Hala! ¡Me han matado! ¡Me cago en la leche! No me acuerdo cómo se cubrían Y cómo mierda ¡Hala! ¿Cómo le sale la sangre por el pie ahí? ¡Pss! 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 ¡Joder! Yo solo quería un nuevo coche, joder ¡Joder! Bueno Por lo menos estoy al lado De donde iba a ir antes ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me han quitado! ¡Ah, no! ¡Qué susto! A ver, aquí Te agachabas Y aquí te cubrí ¡Ah! ¡La Q! ¡Claro! ¡La Q! ¡Joder! Es que tengo tantos juegos que hacer a la semana, tío ¡Tú, cabrón! Vamos a probar combos ¡Pam! ¿Qué pasa? ¡Jejeje! Esto era patada Doble... El otro... ¿Todo qué? ¡Ja! A ver, escóndete ¡Zasca! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! 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 ¡Taz! ¡Taz! ¡Chun! ¡Chun! ¡El huevón! ¡Manten! ¡Ay! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me cago en tu padre, Nico! ¡Nico, joder! ¡Cúbrete! ¡Bien! ¡Pam! 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 ¡Súper combo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Dio puta! ¡Dame la pasta! ¡Dame la pasta! ¡Dame la pasta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado otra vez! ¡Pero qué pasa aquí! CJ aguantaba 8 atropellos, joder! 8 atropellos y se tiraba de un edificio y aguantaba. ¿Qué te pasa, Nico? ¿Qué te pasa? ¿Te han hecho barra modo maricón? ¿O qué? ¡Cojones, Nico! ¡Que eres ruso, hombre! ¡Que he visto vuestros vídeos por YouTube de los rusos! ¡Eso es chungos! ¡Me cago en la leche, tío! ¡No se frena aquí la peña, o qué! ¡Joder! ¡Eres un niga, cabrón! ¡Ven aquí, que te meto de hostias! ¡Coño! ¡Madre mía los zapatitos que llevas, tío! ¡Es que mereces morir! ¡No! ¡No! ¡Pero qué pasa hoy, tío! ¡La gente está agresiva! ¡Hijo puta, ven aquí! ¡Te reviento, cabrón! Mira, ¿por qué no quiero gastar balas? ¡Joder! ¡Ya estamos en la poli otra vez! ¡Sal de aquí! ¡Sal de mi puto nuevo coche! ¡Que salgas de mi puto nuevo coche! ¡Coño! ¡Anda, mira! El otro me ha dejado otro mejor, ¿no? ¡Adiós, poli! ¡Vete a comer donuts, hijo puta! Poli gordacos, tío Yo no entiendo cómo pasan las pruebas físicas Todos estos polis ¡No me jodas! En la vida real igual, tío ¿Veis por la calle a polis con barrigones? ¡No me jodas, hombre! No paséis por las físicas ni coña Mira, hasta luego Voy a girar aquí ¡Me hacias árbol! Me has ayudado mucho Ya se ha ido la poli ¡Anda, mira un rabino de esos! ¡Un judío! ¿Qué pasa, tío? Déjame irme a la misión Ignorar Da mierda Gordaco Eres un pesado ¡Tú no eres ruso! ¡Tú no eres ruso! ¡Tú no eres ruso! ¡Cuidado! ¡Mira qué pitado, eh! ¡Mira qué pitado! ¿Qué pasa, polis? ¡Cuidado! Vámonos con Hakov ¡Hakov! ¡Aquí estoy! ¡Nigar! Iniciemos misión ¡Venga! ¡Qué pasa, Hakov! ¡Qué pasa, Hakov! ¡Qué pin, pey, pin, que pin, que po! El 1006 ¿Qué llama? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es Nico! ¿Nico? ¡Sí, mi pecho es muy fuerte la noche, ¿sabes? ¡Sí, bien, venga, venga! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Hola, Nico! ¡Ey! ¡Gracias por ver a la gente! ¡Ahora de mi hermano, Roman! ¿Roman? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Está esperando por su gran descanso! ¡¿Gro descanso! ¡Tú! ¡Promido el confort de haber caído en el Nico! ¡A la esposa de una crita antes de que no se viaja! ¡Sí! ¡Aualmente! ¡Vamos a la Alicuad! ¡Vamos! Hay algo ahí, ¿no? Que brilla Quizás sea dinero ¿Dinero gratis? No Colega, tengo un negocio Bla, bla, bla Esta hierba no le sienta muy bien a mi coordinación Y que lo digas Jacobito Uy, me han puesto el arma, ¿eh? De golpe Aquí va a haber chungo, chungo Aquí va a haber pelea chunga ¿Por qué hace este coche aquí en medio, tío? Joder, Jacob Colocándote en el coche, ¿no? Que niños viendo el streaming ¿Qué streaming? ¿Qué mierda? El gameplay Vámonos 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 Cuidado Ni, 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 ni ¿Para qué conducir por la carretera si tengo la acera? Sí, 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 sí Hola, qué chulo esto Mira qué chupi guay Chupi guay se la monta esto Cuidado ¡Cuidado! La poli Reduzcamos Está tan loro Pues si uno de ellos se pone... A lo mejor tenemos que salir echando leches Controla el vehículo Ajá Con su super cigarrilla Pepepe pa Con su andada chula Vea el callejón de atrás Vea el callejón de atrás Ah, con el coche Muy bonito Jacob, no la líes John Carra Es un John Carra de mierda, hombre Joder, te ponen ahí Tu cinematográfico y tu Mira, ya hay luces Están viendo porno ¿Qué pasa ya? ¿Qué quieres? No tenía la mercancía Y ya han tratado de robarme No sigo aquí A ver, si intentan salir por detalle Yo cubro el frente Ok Les atropellaré ¡Mira los hijos de puta! Eh, no me dejan moverme Ni disparar ni nada Acabo con ellos ¡Hombres! ¡Pam, pam, pam, pam! Toma, huevón Toma ¡Hijo puta! Toma No, no, no ¿Cómo que recoger, Jacob? Yo voy a poner la pistolita No me jodas Bueno, no la coge Pues nada No la cojas ¿A este no tenía pistolita? No pasa nada ¡Clim! Toma Ya tengo más balas, chaval Pues ha sido Un paseíto Tranquilito, ¿no? Unos maricones Hánsele corriendo Pero no pasa nada Aquí estoy No, madre que te parió Me metes en medio ¿Qué quieres, iniciar la misión de nuevo? Que sí, que te calles Aquí tienes todo tu bus, desgraciada Lleva a Jacoba, Middle Park Yo luego me veo el gameplay Y me leo todas las conversaciones que tienen Porque es que, jugar y leer Como que no, ¿sabes? Me leo lo que dice la misión De lleva a no sé qué, mata a no sé quién Y si estoy parado con el coche, pues sí Me la leo, pero si no Es que si no, tío, estás así conduciendo Y leyendo, ¿qué es eso? Hombre, por favor Por favor, Grand Theft Auto en español, hombre Cojones Toma, ya hemos llegado Aquí estamos, sí Vamos a entrar en... Ve con Jacoba en la puerta delantera ¿A su puto casa? Uy, qué mariconada Ah, esta no es su casa, ¿no? Vale lo que cuestas, Nico, ¿qué? Eh, cúbrete Nico, cúbrete Listo, ¿por qué vamos a llenar de plomo este frío? Vale ¡Ja! ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¿Por qué se me ha cambiado? ¿Quieres? Parar ahí ¡Ay! ¡Me cago en...! No me hace que lo espario Espera, espera, sí mejor Toma, huevón De huevón, toma No veo el colega para meterle, ¿eh? Mira por la ventana, ¿lo ves por ahí? Sí, lo veo Pero déjame en paz un ratito, tío ¡Pam, pam, pam! ¡Je, je! ¡Primoncio! Hostia, parece un mafioso de estos chungos el tío, ¿eh? Mira ahí en la cabeza ¡Pam! Vale, tengo por detrás de mí ¡Tira para adelante, coño! A ver Coño, si hay más ¡Aquí, cúbrete! ¡Lol! ¡Que me matan al Jacob! ¡Pues de puta! ¡Dispara ciegas! Vale, sí Vamos al ratón, sí ¡Lol, puta! Pero yo prefiero disparar, sí, tío Disparan mejor Mira aquí ¡Pam, pam! ¡Pam, huevón! ¿Qué pasa? Ahí está, botequines te repondrán ¡Anda, botequines! Muy bien, por fin Podrían haber botequines tirados por la calle Toma ¡Eh, balas! ¡Oh! ¡Escopetaca! ¡Ole, chaval! ¿Qué pasa, mamones? Este soy yo Super Nico El matón Vale, vida Repuesto vida ¿Qué quieres ahora, Jacob? Ah, vámonos Vámonos De este piso de John Carras Vámonos, Jacob Uy, se ha hecho de noche muy good esto, ¿no? ¿Qué es eso? A luces de coche A ver ¡Vámonos, Junkie! Vámonos, Junkie ¿Qué miran ustedes? A la mierda Llegan demasiado tarde Llévanme a vuestra casa Real Batman Real Batman Gracias, colega ¡Gracias, colega, 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 colega! ¡Ah, está lloviendo! ¡Qué chupi guay! La primera lluvia que tengo en el Grantef Auto 4 ¡Ah, hemos llegado! ¿Uy, este? Estaba corriendo por eso Gracias por todo Quédate que eso demuestra Ya nos veremos Hasta luego Quédate en por culo Ajá, ajá, ajá Hombreu 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 Café ¿Lol? A ver ¿A este qué le pasa? ¿Qué hablas tú de pendejo? ¿Qué dices? Ven aquí Te reviento la puta boca ¡Zas! 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 ¡Toma! ¡Hola, chaval! Lo he reventado ¡Sí! Y el otro mirando Y el otro mirando ¡Pam! 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 ¡Cambia de esto! ¡Pam! 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 ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¿Qué pasa aquí? ¡Pam! ¡Toma, huevón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Cabezazo! Iba a dar un cabezazo ¿Dónde vas? ¡Cagón! ¡Jejeje! ¡Madre mía! ¡Los he reventado! ¡Tú! ¡Trae pa acá el paraguas, huevón! ¡Ah no! ¡Que está lo polino! ¡Eso es un ruso! ¡Dame el paraguas! ¡Dame el paraguas! ¡Jeje! ¡Madre mía! ¡Cambia de esto! ¡Han salido corriendo! ¡No! ¿Por qué no frenas? ¿No me ves a kilómetros? ¿Eh? ¿Tonto polla? ¡Ah! ¡Pam! Contra la pared Digo, contra la puerta ¡Pam! 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 ¡Dios mío! ¡Policía! ¿No ve que es él? ¡Joder! No lo ve el puto Poli Casioel Que me ha atacado Me ha atropellado, cojones Coger este coche robado Digo Prestado ¡Pam! ¡Corre! ¡Que viene el gordaco! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y qué hace? Se escondió ahí Ni, 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 ni El coche asesino ¡Cuidado! ¡Pam! ¡Toma, chaval! Se ha cargado con las rodillas Se ha cargado la farola el tío Es Sapper Man Sapper Man Rodilla Man Y Totín Rodilla Man Arreglando el coche Cuando por detrás Te da por culo un coche ¡Pam! Muy bien Apartad Que tengo que llegar A ver el partido Fuera, fuera ¡Uuuh! ¡Pam! Se acabaron Las luces Luces de verano Ni, no, ni Luces de verano A ver, no me iba a llamar El tonto este Agenda Roman Llamar, coño ¿No me llamabas? Roman Roman, ¿cómo se va? No, chaval Se ha estado mirando Desde que te llegaste Si 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 Ahí va Que le he dado Sin querer click Me cago en la leche Por nada Lo he quitado Nos vamos a la V esa De Violator Man ¡Ah, cuidado! Pero tío, que neumáticos tiene esto Me cago en la leche ¿Cómo se ve todo el agua ahí? ¡Ah, tú! Tú eres el del principio Que me jodía desde el principio ¡Toma! Te quedas sin puesto de perrito De caliente O de temamón ¡Vamos aquí! ¡Clean! Get away Siempre hay una misión Que pone get away Voy a reventar ¡Vamos ajar! ¡Vamos a ir sola the way! ¿Ok? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡No me jodía! ¡Vamos a ir! ¿De dónde vamos a ir? En mi autón ¡Por qué? Porque de tuve me v solicitando me ofreñas para que me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién están matando por ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Me cago en tu padre Pam Huevón Pam Pim, pam R R que te, R Que te, pa, que pam Que, pa, que pam, pam, pam Toma huevón Toma huevón Eh Me has empujado Me has empujado Vale, vais de listos Vais de listos, huevones Eh Venga, huevones Tomad por culo ya, hombre Vienes hasta la polla, cabrones ¿Qué te pasa? ¿Vas borracho, mongolo? ¿Ahora qué? ¿Listo? Que eres muy listo tú Toma el puto coche ¡No! ¡No, por favor! ¡No, si no estaba la poli! ¡Qué falso, tío! No estaba la poli ahí, tío Lleva el coche de este a... Sí, y roto Lo voy a llevar roto Por huevones Vale, la poli está en el callejón ese No me hacen nada, bien Vamos a salir de aquí Llamando a Vlad Venga, sí Cuidado Cuidado con el coche Real dirty ¡Dirty! No puedo vender una dirty car Sé que tus padres les gustan Dirty Quizás tu familia de la familia se rodea en la dirty car Pero no es la forma aquí ¡Fucking personas no hacen nada bien! ¡Ey! Puedo mierda este coche peor que un poco de la pared ¡Relax, hombre! Deberías perder tu edad ¡No! Hay un auto lavado ¡Joder! Hace un rasguño de nada Autolavado, vale, muy bien Ahora tengo que ir para el otro lado Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago Vamos, corre, 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 corre ¡Oh, Dios mío! Un super giro ¡Ja! ¡Ja! Toma, lo Formula 1 Sin frenar ni nada ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Toma, adiós Adiós al coche Nuevo nuevecito Me toca hacerle pito Toma Autolavado ¡Oh, coche! Hay motazos Encima tenemos que pagarlo, tío Increíble Joder, en el Grand Theft Auto San Andreas Empezabas ahí con cochazos ya Esto es una puta bazofia ¡Lol! ¡Ja, ja! ¡Como nuevos! ¿No? Teque, 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 teque Teque, 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 teque Teque, 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 teque ¡Ajá! Muy bonito ¡Dios mío! ¡Que vienen! Te ritiri Este sería un buen sitio para meter mi polla Y que me diesen un masaje con agua Sí, yo creo que es un agujero Bastante grande para que quepa mi rabo Probaré El coche ya está limpio ¡Menos mal! ¡Vámonos! ¡Con cuidadín, Nico! ¡Con cuidadín! Vamos a conducir como personas normales y corriente Y corrientes ¡Cuidado! 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 ¡Sí! ¡Sí! No podéis joderme, cabrones No podéis joderme Soy Nico ¡No, no, 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 no! Bueno, un rasguño lo tiene todo el mundo, ¿eh? No pasa nada No pasa nada Vamos Moto, ven, ¿eh? ¡Apartad, que voy a girar! ¡Voy 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 a girar! Vale, vamos, seguimos ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Bien Vamos, estamos llegando al destino ¡Ah! ¡Tú te has dado un golpe! ¡Tienes un rufano, cabrón! Me tendrían que multar por eso ¿Y mi coche? ¿Y mi coche? ¿Cómo está? ¡Oh! Solo tiene uno Me cago en la leche ¡Ah, que es aquí! ¡Opa! 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 ¿Hola? Tengo que bajar por la calle, ¿no? Tengo que bajar por aquí Hay que hacer una trampa Vale, ahora sí que me he quedado sin faros Vale, por aquí Hostia, chaval Los chungos Los chungos del este ¡Ah! ¡Que me he quedado atascado! No me jodas A ver Chicos Apartad de aquí Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en el medio, coño He llegado Meto el coche en este Vale, me cago en la leche ¿Qué tal de en medio? ¿A que te aparco? ¡Opa! Aparcado ¡Ah, que viene la poli! ¡Ah, estamos! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Uf! Conseguido Mira, lo se va a venir ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja! Tonto Quita de mi vista Tonto Llamando Vlad ¡Flat! ¡Flat! ¿Qué pasa? ¡Flat! He dejado el coche en tu garaje No eres tan estúpido como pareces, paludo Vuelve pronto a verme a bar Vamos a salvar ¡Señora, hombre! ¿Qué me he pedido yo antes del taxi? No seas sin vergüenza No seas sin vergüenza Hombre Se cuela usted ¡Ah, te quieres coger! ¡Cógete! ¡Cógete! ¡No! 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 ¡Que me quita el coche, hija puta! Dame el coche Dame el coche Dame el puto coche ¡Que vienes de chulito tú, viejale! ¡Hola! ¡Que tiene una de esto! ¡No! ¡Eh, policía! ¡Policía, que me raja! ¡Policía! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Eh, me ha atacado, señores, agentes! ¡Que me ha atacado, señores, agentes! ¡Que me ha atacado! ¿Pero por qué me sale a mí si me ha atacado él? Mira, voy a morir y todo, tío No pienso morir a manos de un rajador ¿Me oís, cabrones? ¿Me oís, cabrones? Oye, tío, ni un puto... ¡Oh, un avión! ¡Ah, qué bonito! ¡Eh, que has tirado tú! Ah, está limpiando, muy bien ¡Nuevo coche! ¡No! ¡Por favor! ¡No me detendréis! ¡No! ¡Pero, tío! ¡Aquí atropella a todo el mundo! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡Joder, tío! Con el Grand Theft Auto 4 ¡Joder! ¡Imposible hacer una misión normal y corriente! Ya he muerto como 20 veces aquí ¡Me cago en la leche! ¡Hostia, puta! Vamos, con Vladimir ¡La V! ¡De pedeta! ¡De putilla! ¡V! ¡De bebe! Vamos, objetivo actualizado, bien No hay ningún coche aquí, tío Ni siquiera el de la ambulancia ¡Por favor! ¡Coches! ¡Tú! ¡Chist, quieto! ¡Eh! ¡Eh! Frenas, bien, muy bien Tú eres un nigga responsable Ahora déjame mi coche Que me tengo que ir Gracias, amigo ¡Ah! ¡Vas a cogerlo! ¡Cógelo! ¡Cógeme el coche, va! ¡Tienes cojones! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta carro que me traes a mí Parece como mierda! ¡Tengo que tener día de hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes cojo, hombre! ¡Esto era limpio, ¿verdad? Y tal vez deberías quedarse a casa ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Quédate en casa, palurdo Eres un palurdo ¡Guau! ¿Cómo corre esto, no? ¡Dios mío! ¿Cómo corre? ¡Pip! 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 ¡Guau! ¡Línea recta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, señoras y señores! ¡Pip! ¡Pip! ¡Regreso al futuro! ¡Balala! ¡Uy, la poli! ¡Uy, la poli! ¡A la poli! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa, señores agentes? Aquí haciendo unos derrapes ¡Girado! ¡Oye, yo no tengo intermitentes Para girar, eh! ¿Qué pasa aquí? Llegamos a la próxima misión Termino esta misión Y ya lo dejo por aquí Porque llevo ya 35 minutitos Más o menos, más o menos, más o menos ¡Balala! ¿Qué haces silbando huevón? ¡Hey! ¿Cómo vas? ¿Dónde está el pesado este? ¡Lol! Tiene una foto y todo! ¿Qué haces silbando huevón? ¿Qué haces silbando huevón? ¡Has o menos! ¡Bang, bang! ¡Vamos! ¡Vamos, morrón! ¡Vamos, morrón! ¡Vamos, morrón! ¡Vamos, morrón! ¿Vamos, morrón! Mierdecilla con una pistola, cabrón. 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 ¿Qué me estáis contando? Si el freno de mano de derrape este es el espacio, no es el otro. Venga, sí, se me meten coches en medio. Cabrón escurridizo. ¿Tengo que matarlo ya o qué es? Yo solo le persigo. ¡No! ¡En serio! Se me vuelca ahora el coche con esto, tío. Incredible. No puede ser verdad. No puede ser verdad, panda de hijos de puta. Venga, vamos, por favor. Cuando Vlad me lo pidió, no estaba convencido de matarlo. Ahora no estoy convencido. Muy bien. Estamos convencidos de matarle ya, va. Venga. ¡En serio, tío! ¡En serio! ¡Un puto golpe ya derrapas! Joder, macho. De verdad, eh. Hostia puta, tío. Qué asco de conducción del GTA IV. Pero, tío, macho. Que no estoy girando nada, coño. Hostia. Joder. Se ha escapado. Me cago en su puta madre, tío. ¿En serio? ¡Acojonante esto, tío! Vamos a intentarlo con otro coche que no derrape al mínimo intento. Este mismo va. ¡Venga, coño, hombre! Venga, ábrete. Venga, bien. Vamos, gira, 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 gira. Joder, pues este también derrapa que te cagas. Pero bueno. Es seguir al tío, me parece. Hasta que se frene y matarlo, no sé. No sé, a ver. Voy a intentar también. Vale, ya tengo la ventanilla cerrada. Voy a intentar dispararle a las ruedas. Señora, quita del medio, coño. Joder. Vámonoslo a tu manera. ¿En serio? ¿En serio, tío? Ahora se me meten 50.000 personas en medio. Venga, tío. Joder, qué asco. De verdad. Ah, despacito. Que es que al mínimo giro derrapa, tío. Derrapa que te cagas, coño. Ni siquiera le doy al espacio ni en nada, tío. Coño, derrapa aquí más solo esto que la una. Ah, coño. Vale, está ahí el tío loco. Cuidado aquí en este giro. Porque en este giro se me ha ido antes que te cagas. Y el tío se escapa. ¿Ves? Se me meten en medio los coches. Todo bien. Chupi guay todo, ¿eh? Gira, 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 mamón. Vale, estás ahí, cabrón. Te he visto. ¡Huevón, te he visto! ¡Hala, chaval! ¿Qué es esto? Se me ha metido todo en medio. ¿Cómo que se escapa la hora? ¿Qué dices? Por aquí. Mira el cabrón ahí. Mira ahí arriba, el mamón. Te va a meter un tiro, huevón. A ver. Vale, F. Sube, huevón. ¡Sube, coño, Nico! ¡Joder! ¡Hostia puta! Se iba el desgraciado este de mierda, coño. ¡Mierda! Vale, subirás cuando te salga la polla, ¿no? Venga. Mamón, que eres Nico, joder. Vamos. Mucho movimiento realista, mucho esto. Pero luego... Una puta bazofia, joder. Venga, a ver. Aquí, míralo. Pam, 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 pam. No le quita vida, tío. No le quita vida ni una bala, tío. Joder. Vale, ¿qué haces? ¿Lol? Suicida de mierda. Puto loco de mierda, tío. En serio. Venga, subirás cuando te salga la polla, ¿no? Sí, Nico. Sí, Nico. Sí, Nico. Vale, tenemos que saltar igual. ¡Tananananananana! Vale, ahora aquí. ¡Ah! ¡Dios santo! Sí. Parkouration. Vamos, Nico. ¡Hijo puta! ¡No! ¡No! ¡Uf, chaval! No puedes correr, huevón. ¡Que te pillo, huevón! ¡Lol! ¡Se ha tirado! Elige el destino de Iván. Eh, ¿cómo lo dijo? Tu decisión tendrá repercusiones. Vas a salvarlo, a lo mejor nos puede ayudar. Verde, en verde. Pulsa E para ayudar a Iván. Pulsa E para apartar... Venga, te ayudo. Vamos a ayudar a Iván, venga. Que a lo mejor tiene buenos contactos este. Sí. Ah, no le volveré a ver. Me cago en la leche. Joder, mierda. Pues ni ayuda ni hostia. Me cago en la leche. Pues nada, como se ha guardado, por aquí voy a dejar el capítulo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos ya en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye, bye.